En realidad ya comenzamos este año a pesar de que las horas aún no salieron. Pero a partir de mañana suspendemos las actividades. Cosa que nunca pasó en toda la historia de los 10 años que lleva Osiris. Entonces estamos muy afligidos por todo esto, muy triste lo que está pasando. Pero bueno, ya no sabemos más qué hacer. Hicimos notas, juntamos firmas en la plaza, salimos en la mayor cantidad de medios posibles. Así que estamos agotando todos los recursos para que puedan salir las horas. Que en realidad, más allá de las horas, de quién las saca o quién no las saca, el tema es este. No está funcionando el grupo. Que para nosotros es algo muy importante porque nos abre un montón de puertas. Hemos hecho viajes con los encuentros de jóvenes astrónomos, que fue algo que surgió acá. Que ya este año vamos a ser el sexto. Y al ser los 10 años de Osiris, la idea es que se vuelva a ser acá. Bueno, Pablo, contanos su experiencia. ¿Cómo han sido estos dos años con Osiris? ¿Cuál es el nivel de acompañamiento que tienen ustedes? Sí, acá estamos acompañando a los docentes y acompañando a los chicos. El día que a Agostina le dieron la noticia de que parecía que Osiris no seguía, llegó a casa totalmente deprimida. O sea, Agost, gracias a Osiris, por empezar eso, el acercamiento de la ciencia para los adolescentes y mantenerlos enfocados en una actividad y cosas tan positivas, en vez de estar paviando y todo por el estilo. Agost ha recorrido gran parte del país. Anduvo en San Luis en encuentros de jóvenes astrónomos, conociendo a otros chicos con inquietudes similares. Ha estado en San Luis, ha estado en Mendoza, ha estado en Buenos Aires. Pasan por las horas, o sea, son todos docentes que tienen sus cargos, tienen sus trabajos, que dedican a esto. Pero bueno, ellos están reuniéndose dentro del Instituto de Formación Docente. Esto genera toda una situación. Los chicos no pueden ir por su cuenta. O sea, uno dice, bueno, no hay buena voluntad para que los chicos estén aquí en el Instituto de Formación Docente. Tiene que haber todo un marco de esto, de los docentes aprobados, del proyecto aprobado, para que se puedan también generar estos viajes, estas movidas y todo. Tiene que correr por ciertos canales. Y bueno, hemos apoyado a los docentes, a los chicos. Nos hemos, bueno, comunicado también. Hemos estado charlando yo como padre en las radios, planteando esta situación. Me tomé el atrevimiento y a través de Facebook, de contactarme al Facebook del mismo gobernador para plantearle la situación. Me respondió en un primer momento con quién nos habíamos comunicado. Entonces, bueno, le expliqué las notas que se habían cursado por los canales correspondientes y todo. Y seguimos esperando respuesta. Es una picardía que por algo tan poquito se pierda un proyecto de, como digo, de más de 10 años. Y que uno eso, uno lo puede palpar de primera mano. Lo positivo. Agos está acá, ya hace varios años que he estado en Osiris. Tengo mi nena más chiquitita que tiene 11 años y que venía esperando a llegar la edad para poder participar a Osiris. Y este año empezó, lamentablemente, porque el grupo empezó a funcionar. Cuando empezaron las clases empezó a funcionar esperando, calculando de que esto salía, que se aprobaba. Y bueno, Chechu estaba ahí ansiosa, fue un par de clases y bueno, estamos ahí pendientes. Pero bueno, apostamos esto, hacerlo público y que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se pueda solucionar. Digamos que tenemos esperanzas de que se va a solucionar. Gracias por ver el video.